En muchas ocasiones los casos de violencia doméstica se han relacionado con el consumo del alcohol. Sin embargo, a pesar de la ley seca y la cuarentena, se han observado gran cantidad de denuncias de supuestos casos de violencia en el hogar. Algunos consideran que los objetivos de algunos decretos no se han conseguido. Pasadas las semanas nos hemos percatado de que a pesar de la ley seca, muchas personas han estado rompiendo la cuarentena y los casos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, incluyendo las peores formas que son el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, se ha mantenido. Creemos que la medida, si bien ha tenido una buena intención, no ha dado en el eje central que precisamente es las condiciones de vida material de las personas que están en cuarentena. Con esta medida de cuarentena se ha comprobado que no necesariamente los casos de violencia están ligados al consumo de alcohol. Hay otros elementos que inciden directamente en hechos de violencia dentro de una familia. A esto se le suma el hecho de a veces no tener que poner en la mesa para comer. Se le suma el hecho de que ahora tenemos días específicos para que hombres o mujeres puedan salir a la calle, lo que genera un poco más de estabilidad dentro de la casa. Ante esta situación tenemos que recordar que muchas familias tenían un día a día muy activo y que esta modalidad de estar encerrado de una u otra forma afecta la dinámica del comportamiento humano. Mientras, otros consideran preocupante el levantamiento gradual de la ley seca, situación que puede generar otros problemas. Es que las mujeres que están viviendo en confinamiento con sus compañeros que son maltratadores entrarían en un mayor riesgo ya que el alcohol es uno de los principales generadores de violencia dentro de las familias panameñas. En Panamá hay un alto grado de consumo de alcohol. No reconocemos que el alcoholismo es uno de los principales problemas familiares. Siempre buscamos factores externos para culpar la violencia. A raíz del confinamiento producto de la cuarentena, el Ministerio Público ha habilitado la línea telefónica 524-2345 y el correo electrónico violenciadomestica-procuraduría.gob.pa para recibir denuncias, reportes y dar orientación con relación a este flagelo. Einar Valdés López, Next Noticias.